Nos habéis hecho dos preguntas muchísimas veces. Por un lado, a partir de qué ronda se podrá ver World Padel Tour y por otro lado, a partir de cuándo se podrá apostar, si se puede apostar o no, si podemos ganar dinero con World Padel Tour. Todo eso y mucho más lo respondemos en este vídeo. ¡Muy buenas analistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Para comentar todo esto respecto a las retransmisiones de World Padel Tour y también para hablar de todo el tema de las apuestas, hoy tenemos a nuestro CEO, al CEO de analistas, Lolo Peinado. Lolo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Nico. ¿Qué tal? Bueno, pues empecemos por el principio, como siempre se dice. Estábamos hablando de las retransmisiones de World Padel Tour porque viene el primer torneo del año. Empezamos en Madrid, primer torneo del año y hay muchísimas expectativas, muchísima ilusión incluso también por ver si había alguna posibilidad de que este año se viera algo más de Padel porque en World Padel Tour una de las grandes quejas o de las grandes reclamaciones, por así decirlo, que han tenido todos los analistas y todos los amantes del Padel es ver más Padel. En otros circuitos sí se hacen. Y Lolo, este año, temporada 2021, después del confinamiento, ¿va a haber más Padel? ¿Vamos a poder ver más Padel en World Padel Tour? Pues Nico, parece que no. Parece que no, a pesar de todo el reclamo que tiene el público, todos los comentarios que vemos en redes sociales de que quieren ver desde World Padel Tour desde rondas anteriores. Parece que este año continuarán igual. Se retransmitirá todo desde cuarto de final a partir del viernes y se prevé un año en el cual no van a ampliar de este círculo. Y también tenemos que tener en cuenta la situación actual de COVID, que también está limitando un poco económicamente a World Padel Tour, ya afectó el año pasado. Y este año tampoco es que estamos en una situación muy buena. Por lo tanto, de momento nos quedamos sin retransmisiones de octavos, sin dieciséisavos. Lo decíamos antes, con el tema de que haya aparecido Twitch, World Padel Tour cree Twitch, todos nos ilusionamos un poquito con que pudiéramos ver, aparte de lo que tú comentabas, en YouTube vemos el streaming de World Padel Tour a partir de cuartos, semifinales y finales incluidas, y también en Gol Televisión estamos viendo semifinales y finales. Eso mantiene esta temporada. Pero claro, yo tenía esa ilusión, lo seguro que tú también, de que con la llegada de Twitch, una plataforma de streaming, dijimos, oye, es la oportunidad perfecta y pensamos que World Padel Tour se iba a lanzar. ¿Cuáles son los motivos que tú piensas que, por lo que World Padel Tour no se lanza a hacer más retransmisiones, más allá de cuartos, semifinales y finales? Bueno, principalmente creo que es el aspecto económico. Hacer una retransmisión de una ronda anterior, pues, tiene unos costes de realización, unos costes de producción. Por lo tanto, yo creo que básicamente el aspecto que reina es el aspecto económico. De todas formas, yo creo que esto llegará tarde o temprano. Incluso este tema que estamos tratando de Twitch es una plataforma que, bueno, que actualmente World Padel Tour no cuenta con tantos suscriptores ni con tanta repercusión como su canal de YouTube, pero desde luego que yo creo que son medios que va a ir metiendo y que va a ir desarrollando a lo largo del tiempo y cuando las circunstancias se lo permitan. Sí, sí, yo creo que al final, lo que tú decías, Twitch ha llegado para quedarse y seguro que si hicieran retransmisiones desde 32º, cuartos, octavos de final, 16º, desde luego que sí que se verían incluso las previas, ¿no? Que también lo hemos dicho muchas veces. Entonces, mi opinión al respecto de esto es que ellos pagan un gran dinero por aparecer en Gol Televisión, quizá, y viendo los resultados que la gente consume más World Padel Tour en YouTube que en Gol Televisión, quizá sería interesante que se plantearan no invertir ese dinero en Gol Televisión, sino invertirlo en, oye, que se ve de octavos, 16º. Zanjado este tema, Lolo. Bueno, por cierto, una última cosa. ¿Quieres hacer un apunte de dónde se puede ver el pádel en otros países? Bueno, sabemos, tenemos la noticia de que en Argentina han cerrado con TNT, con una cadena de televisión, y bueno, y por otro lado, sé que en Italia se ve a través de una cadena privada, pero no dejan verlo, no dejan verlo a través del canal de YouTube. Si tú te conectas desde YouTube Italia, por ejemplo, no puedes acceder a los mismos partidos que nosotros, por ejemplo, desde el caso de España Podemos. Sin embargo, pues con este método de pago que existe, pues los italianos pueden disfrutar de ello. No sé si tú recuerdas la cadena. Sí, a través de Sky han conseguido ese acuerdo. Tenemos el caso de Argentina, de Italia, muchísimos otros países, pero ya sabemos que la mayoría de nuestra audiencia es española, pero también hay argentinos, incluso algunos italianos. Pasamos al segundo tema que nos concierne hoy, Lolo, porque World Padel Tour va más allá de nuestra opinión, sino que hay gente que quiere, oye, lícitamente y siempre con cabeza, eso es importantísimo, quiere conseguir ganar dinero con World Padel Tour. Y eso es posible. Hay gente que no lo sabe, pero eso es posible. Y nosotros queremos ayudarle a ello. Lolo, ¿cómo les podemos ayudar de Analistas Padel a que ganen dinero y a que hagan sus mejores apuestas con Analistas Padel y en World Padel Tour? Bueno, voy a contar un mini secreto, y es que Analistas Padel, lo que somos a día de hoy, Nico, surgió a través de un canal de apuestas que hicimos como hobby, ¿no? Entonces, a partir de trabajar sobre esto, que llevamos ya dos o tres años, pues hemos montado un equipo con gente que conoce bastante del tema. Estamos haciendo apuestas responsables, en las cuales especificamos qué cantidad de dinero se debe invertir, porque esto es como todo un juego, pero hemos visto que a través de observar los partidos, de observar las circunstancias de la pista, de observar las cuotas, pues hemos estado sacando un beneficio económico. Entonces, todo esto lo queremos compartir con vosotros a través de un canal de telero que tenemos, que es Analistas Padel, arroba Analistas Padel en Telegram, lo dejaremos por ahí en la descripción. Apuestas de Padel los podéis buscar en Telegram, donde compartiremos todos nuestros pronósticos totalmente gratuitos y todas nuestras estadísticas. Por supuesto, esto también le da un plus de emoción, porque podemos hacer una apuesta y ver el partido con la emoción de a ver si Gama pierde la pareja que hemos elegido y, por supuesto, pasar siempre un buen rato. Entonces, básicamente queremos compartir esto con todos vosotros y queremos haceros ver cómo se puede ganar dinero jugando responsablemente y, por supuesto, haciendo un análisis, no simplemente de si esta pareja es más buena o esta pareja es más mala, sino haciendo un análisis de las condiciones de la pista, del tipo de bola, de cómo viene la pareja, de si tiene alguna lesión e informaciones también que podemos tener ahí por estar tan cerca de los jugadores y, bueno, informaciones que nos llegan desde el círculo de los jugadores. Esto es un plus que hemos estado desarrollando y, como digo, pues lo vamos a compartir con todos vosotros a través de Telegram. Sí, está súper importante hablar no solo de que, oye, a un jugador se le da un poquito mejor jugar a una altura a nivel del mar, a otro se le da un poquito mejor jugar, por ejemplo, en Madrid, como vimos el caso de Galalelón, sino que hay mucho más que eso y para eso está toda esta información importante. Lolo, esto, además de que lo hacemos con un argumento, que no es dejar la apuesta y tal, dos cosas que quiero que comentemos. Por un lado, hay que estar muy rápido, yo recomiendo que activen las notificaciones porque podemos recomendar una apuesta y que cambie la cuota en cuestión de cinco minutos y ya no pueda ser tan interesante. Entonces, yo recomiendo, por un lado, que activen las notificaciones. Y, por otro lado, Lolo, también muy importante comentar a partir de qué ronda se puede apostar porque aunque nos gustaría a nosotros ver todo el WorldPanent Tour posible y apostar en todas las rondas, el WorldPanent Tour no nos da esta posibilidad. Hemos hablado de dónde se puede ver el WorldPanent Tour y, Lolo, ¿desde qué ronda se puede apostar en el WorldPanent Tour? Bueno, actualmente se puede apostar desde octavo de final. Hasta ahora siempre se ha podido desde octavo de final y han podido ampliar las posibilidades de apuestas, que es de apostar al set, al resultado final, ya conforme vamos llegando a las semifinales. Pero sí es verdad que este año son más casas de apuestas las que parece que se van a invertir en el pádel. Si a nuestro usuario le gusta este tema, yo creo que podríamos hacer un vídeo explicando bien un poco de la apuesta y este mundo. Pero, desde luego, que los que se quieran informar de dónde pueden apostar, cómo pueden hacerlo con nosotros, pues, como he dicho antes, pues yo lo invito a que vayan al canal de Telegram y allí estaremos encantados de darles todo el tipo de información para que puedas jugar de forma responsable y te podamos ayudar para que consigas, pues bueno, sacar unos ingresos. Y de forma totalmente gratuita, que siempre hay que destacar lo que es mucho más interesante. Oye, que si te dan consejos, te facilitan la apuesta y encima es totalmente gratis. ¿Por qué no? Así que nada, Lolo, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha traído hoy. Y nada, a todos vosotros, dejadnos en el comentario otro tipo de vídeos que queráis que hagamos. También, ¿qué os parece el tema este de las apuestas? ¿Qué opináis de que este año, a pesar de que haya tweets, no vayan a retransmitir más rondas? Y también una cosa muy interesante que ya hablaremos más adelante, me gustaría que respondierais, en el caso que llegue a este punto del vídeo, que nos digáis una cifra que estuvierais dispuestos a pagar al mes. Por estos dos, tres torneos que vemos habitualmente, ¿cuántos seréis capaces o os gustaría pagar o no? Por el contenido de WorldPadelTool. Dejamos esa pregunta ahí y nada, esperamos vuestro like, que compartáis este vídeo a todos aquellos que quieran esta información y que os suscribáis. Y activéis las notificaciones, tanto en nuestro canal de YouTube como también de nuestro canal de Telegram para tener toda la mejor información del mundo del Padre. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!